Con el cierre de las calles que rodean el complejo judicial norte y un notable resguardo policial, fue como se desarrolló este martes el primer día de audiencia de juicio por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio casi 11 meses atrás. Una de las primeras pruebas que se escuchó a lo largo de esta diligencia que estima más de 200 testigos, fue la reproducción del testimonio anticipado del testigo protegido, quien manifestó que cuatro días después del asesinato de Villavicencio, uno de los implicados, le dijo que la cabeza del candidato costó 200 mil dólares y fue un pedido del gobierno de Rafael Correa. El motivo, según relató, era que si llegaba a la presidencia se temía que modificara ciertas leyes, aumentara condenas y eliminara la tabla del consumo de drogas. Nosotros siempre hemos tenido la preocupación de que la investigación fue bastante sesgada a la parte de la ejecución del delito, no a la autoría intelectual, sin embargo confiamos en la fiscalía, vamos adelante coadyuvando. De esta forma, la fiscal Ana Hidalgo narró que para ejecutar estos hechos, el 9 de agosto de 2023, los cinco implicados cumplieron con roles específicos. Dijo que el autor fue el líder de Los Lobos, Carlos Angulo Lara, alias Invisible, quien desde la cárcel de Cotopaxi, por medio de una llamada, dio la disposición de disparar. Como coautora, nombró a Laura Castillo, responsable de la logística, pues fue quien proporcionó el dinero y los vehículos para el ilícito. Además de que en compañía de Erick Ramírez y Víctor Flores, ambos señalados como cómplices, realizó el reconocimiento del sitio. Finalmente, Alexandra Farinango fue quien desde el interior del mitín político alertó de la llegada y salida de Villavicencio. Es medular que Fiscalía General del Estado investigue si es que no existieron omisiones estatales como garante de la vida de Villavicencio y quiénes son los responsables. Y ojalá, cuando se actúen las pruebas, también podamos encontrar a los responsables que no dieron la protección adecuada a Fernando. Inicialmente, 13 personas fueron procesadas por el asesinato de Fernando Villavicencio. No obstante, en octubre de 2023, siete de ellos fueron asesinados en prisión. Uno recibió el sobreseguimiento. Los cinco procesados restantes podrían enfrentar una pena de 22 a 26 años.